abróchate los cinturones porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, the master of the truth Hola amigos, los amigos Sergio Méndez, pues hoy quiero presentarles la comida Shazam vamos a hacer un chaufán, vamos a hacerlo de salmón, camarón, costilla de cerdo va a llevar brócoli, zanahoria, apio, las colitas de la cebolla de cambray va a llevar arroz y huevo, bueno ahí vamos a echar poco a poco las cosas y ahorita seguimos estamos enfriendo el salmón, camarógrafo por favor hace que se quiera el salmón este salmón tiene que ir bien frito de ahí vamos a freír las costillas de cerdo y vamos a cocer el camarón de ahí vamos a sofreír el, el, la, como se llama esto, brócoli esto es agua y la cebolla es agua, no se fríe, la cebolla se fríe y ya que este todo eso se separa cosa por cosa, después se mete el huevo, se hace un omelé, una torta de huevo y se saca, ya después les voy enseñando poco a poco el paso a paso del siguiente ahí está ok amigos, ahorita llevamos camarógrafo llevamos aquí la costilla de cerdo aquí están los camarones estamos preparando los camarones bien ricos ya falta poquito para que estén y aquí está el huevo el brócoli ya está preparado y el salmón ahí estamos haciendo el chaufán que vamos a poner el arroz se le pone la zanahoria el apio y la corita de la cebolla se mezcla una taza de de consomé de pollo para echarse aquí el arroz y yo le echo esto acá que es camarón y el pescado se le pone más el arroz perdónala es tu madre y ante una madre no hay nada imperdonable le echamos el huevo con la cebolla con la cebolla este se llama chaufán pero ahorita vamos a ver pero ahorita vamos a ver se le echa el brócoli 3 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 19 19 19 19 20 21 20 20 20 20 21 22 22 23 23 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 27 28 25 25 25 26 26 27 26 27 28 29 30 32 32 33 23 26 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 30 Gracias.